Hola, estamos aquí con dos miembros del grupo Despistados y vamos a hacerles unas preguntas. Lleváis cinco años de descanso y ahora volvéis con un EP digital con tres canciones. ¿Qué esperáis del regreso a los escenarios y qué creéis que esperan vuestros fans de este regreso? A los escenarios regresamos hace ya un par de añitos, volvimos a tocar poco a poco, ha sido de una manera muy discreta, sin haber sacado nada nuevo, ninguna canción nueva ni nada. Y es ahora sí cuando hemos sacado el EP y la verdad es que tampoco tenemos muy claro lo que esperamos. Esperamos poder seguir tocando y seguir haciendo conciertos, que de momento lo estamos haciendo y que las canciones nuevas también lleguen. Nos gustaría no convertirnos en un grupo de grandes éxitos clásicos, sino que siga teniendo canciones nuevas cada año y que la gente siga cantando esas canciones nuevas como igual que las antiguas. Lleváis todo este verano yendo de festival en festival, pero realmente la gira presentando vuestro nuevo trabajo no empieza hasta septiembre. ¿Tenéis pensado presentar algún tema nuevo? Sí, en septiembre empezamos la gira de salas. Es la gira que siempre hacemos todos los años y nos gusta, además de conciertos de verano grandes y todo esto, pues siempre hacemos salitas, que es donde nos sentimos muy a gusto, la verdad. Y claro, siempre presentaremos alguna de las canciones nuevas, lógicamente. De hecho, cuando empecemos la gira tendremos ya seis canciones nuevas, que saldrán dos EPs y por supuesto, si no tocamos las seis, tocaremos cuatro o cinco seguro. Durante este descanso, este parón, habéis estado trabajando individualmente, haciendo algún trabajillo. ¿Qué es lo que más echabais de menos de estar todo el día trabajando con el resto del grupo? Sobre todo, tocar delante de gente, porque hacíamos conciertos y no venía nadie a vernos. No, la verdad es que en el momento que despistados paramos es porque nos apetecía hacer cosas distintas, probar cosas nuevas y es lo que hicimos, estuvimos probando cosas que luego, de hecho, yo creo que en parte también ayuda a la hora luego de volver a hacer canciones con el grupo, haber abierto un poco tu mente, haber probado otras cosas, otros estilos distintos y lo que más echábamos de menos era eso, era ver a los conciertos, ver a la gente cantando las canciones y la verdad es que, vamos, de hecho hubo un día que coincidimos, Crispo y yo, tocamos un rato unas cuantas canciones de despistados los dos en un concierto y empezó la gente a cantar como loca y flipamos, dijimos, nos toca a vosotros. Gracias por escribirme esa canción, por arañarme el corazón, por ser así como tú eres. Gracias por aguantar ese dolor, por inventar ese sabor, por hacer siempre lo que quieres. Nosotros siempre hemos hecho, realmente siempre hemos hecho lo mismo, lo que pasa es que la verdad es que en el primer disco la producción era más de andar por casa, de hecho la hizo Dani, le metieron en un estudio sin haber producido un disco en su vida y sonaba un poco peor, pero sí que en todas las canciones hay temas más potentes, más rockeros, o sea, en todos los discos, perdón, temas más potentes, más rockeros y temas un poco más acústicos y más lentitos. Yo creo que eso ha sido una evolución natural, pero vamos, no hay tanta diferencia como realmente la gente cree. De todas las canciones y discos que tenéis, ¿cuál creéis que es el que mejor define a Despistados? No lo sé, la verdad no sabría decirte, es que creo que todos definen un poco a Despistados, definen a Despistados en el momento en que estábamos, ¿no? Y bueno, pues no sé, yo creo que ahora quizá el que mejor nos defina sería el último, porque es lo más reciente, en donde estamos contando las cosas que nos pasan ahora y hablamos más del momento, ¿no? Pero bueno, yo creo que todos, en todos momentos hemos estado bastante identificados con cada dicho que íbamos sacando. Se puede observar gran variedad en las letras. ¿Cómo conseguíais tener una idea y plasmarlo en letras que hacían llegar tanto a la gente? Eso que lo conteste, Dani, que es el que más letra. Pues no sé cómo se hace, yo creo que, no sé, si alguien sabrá cómo se hace realmente. Básicamente yo me siento con una guitarra en la mano y empiezo a escribir cosas que se me van ocurriendo hasta que veo que hago dos frases con cierta coherencia entre sí y a partir de ahí empiezo a hacer una canción. Pero no sé cómo se hace para que eso llegue a la gente. De hecho, si supiera hacerlo, estaría forrado ahora mismo. Yo hago lo que me sale en cada momento e intento hacerlo lo mejor posible, pero luego siempre rezas porque cuando la canción la escuche a la gente le llegue o os diga algo para ello. Cada dos minutos trato de olvidar todos los momentos que pasamos. Cada dos minutos una eternidad, cada dos minutos sin tocar tus manos. Cada dos minutos trato de olvidar todos los momentos que pasamos Cada dos minutos una eternidad, cada dos minutos sin tocar tus manos Es más serio, nos habíamos acostumbrado a este y el resto nos sonaba mal todos, entonces nos quedamos con él El caso es que además, lo que siempre cuentan, que Despistado fue un grupo que salió de una maqueta que hizo Dani en su casa Y de repente a la semana ya tenían discográfica y fue, oye, que tenemos que hacer un grupo, tenemos que poner un nombre Y que tenemos canciones, que nos ha fichado una discográfica, fue como algo súper rápido Entonces claro, también viene de ahí del desastre supongo del nombre, de no saber Habéis sacado hace poquito el videoclip de lo contrario de ninguno ¿Cómo ha sido volver a grabar todo el rollo de Holin? Pues otra vez con mis compañeros, hacer un videoclip Ha sido muy divertido, a mí los videoclips me gustan mucho En este, pues además, no sé, hay cosas que estaban muy chulas, eran bastante variaditos Estuvimos todo el día dando vueltas por ahí, dando vueltas literalmente De hecho hay una parte que estamos ahí dando vueltas y yo me mareí y me caí Y la verdad es que es muy divertido, a mí los vídeos me gustan Aunque siempre hay ratos que son un poco más rollo, ¿no? Que están grabando a lo mejor otro o están con algo y te tiras horas muertas Pero en general es bastante divertido ¿Siempre habéis sabido que os queríais dedicar a esto? La verdad es que no Bueno, yo por lo menos, o sea, siempre nos ha gustado la música y siempre lo has pensado, ¿no? Pero nunca te imaginabas que te ibas a dedicar a esto Porque sabías que es como, mamá quiero ser futbolista, ¿no? O sea, pues dices, bueno, pues sí, te gustaría, pero es algo tan difícil, ¿no? Y que pasa tan poca gente Que realmente cuando nos empezó a pasar fue como, hostia Pues parece que al final estamos dedicándonos a esto Y claro, encantados, ¿no? Es como un sueño ¿Qué les recomendarís a todas esas personas que no se atreven a iniciarse en este mundillo Que parece que a veces es un poco complicado O que por el contrario se han atrevido, pero les está costando un poco? Es que el problema, yo creo que hay, que tiene mucha gente Es que se montan un grupo para triunfar Se compran un grupo para ser famosos O sea, se compran, se montan un grupo para Para que, ¿a quién se lo compra, es verdad? Pero vamos, se montan un grupo para ser famosos Y que todo el mundo les conozca Y que sus canciones sean famosas Y eso es un error muy grave Porque, no, la música no es eso Yo cuando empecé a hacer canciones Hacía canciones para cantármelas yo en mi habitación, a mí mismo Me las grababa en una maqueta y no se las ponía nadie Me las escuchaba yo Porque era, no sé Yo creo que la gracia de hacer música Que salga música de verdad es esa Es hacer canciones para hacerlas No para intentar llegar al mayor número de gente posible No sé, si sale Porque de hecho es muy difícil llegar ahí Nosotros, yo creo que nos tocó una lotería De repente fue como pum Y nos empezaron a ir bien las cosas Pero es muy, muy, muy complicado llegar ahí Te decimos por experiencia que hemos tenido otros proyectos Como hablábamos antes Y no han llegado ni a, no sé Ni a la suela de zapatos de lo que hacen pistados Entonces, es muy, muy complicado No puedes planteártelo así Tienes que planteártelo para hacer algo que te guste Algo que tú disfrutes de verdad Que vayas a ir a tocar a donde sea Y te vayas a divertir Aunque no haya nadie viéndote ¿Qué puede pasar? Hay muchísimos jóvenes que empezaron a descubrir al grupo Con la canción física o química ¿Cómo fue para vosotros que vuestra música Se convirtiese en la apertura de una serie Con tanta repercusión como tuvo esta? Pues fue un empujoncito más Ya veníamos de cada dos minutos Y estoy aquí de canciones que sonaron un montón en la radio Y física o química no, a mí no, genial Es verdad que una temporada Que ya estábamos un poco cansados de la canción Ni la tocábamos en los conciertos Pero ahora sí un poco pensando Ahora sí un poco más mayores Y pensando y dice Joder, es que esa canción La verdad es que nos ayudó un montón De hecho fue la primera canción O sea, fue la primera serie Que empezaron a emitir en internet Entonces gracias a eso Nos empezó a conocer un montón de gente De público joven Que sus padres no sabían Que usaban el internet Para ver física o química Y esa gente es la que ahora Está yendo a los conciertos Es muy curioso O sea, que a lo mejor eran demasiado pequeños Para ir a conciertos en esa época Y ahora son los que están en los conciertos Y por eso alucinamos muchas veces De joder, seguimos teniendo público joven Maravilla Ni me escondo, ni me atrevo Ni me escapo, ni te espero Hago todo lo que puedo Pa' que estemos juntos Cada vez me importan menos Los que piensan que no es bueno Que haga todo lo que puedo Pa' que estemos juntos Medicina alternativa Tu saliva, mi saliva Es física o química De momento tenéis tres canciones en vuestro EP ¿Tenéis pensado colaborar o llevar artistas invitados a vuestra gira? No, la verdad es que no De momento estamos Tenemos un formato además de concierto Como bastante directo Van casi todas las canciones una detrás de otra Pum, 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 pum Y la verdad es que no Tampoco hemos sido nunca muy de colaboraciones en los conciertos Sí en los discos Pero luego en los conciertos tampoco Yo creo que de todas maneras es una moda muy nueva Eso, que ahora se ha puesto de moda Que de repente haces una gira Y anuncias cuatro artistas invitados en el concierto No sé Nosotros nunca lo hemos hecho Y de momento tampoco Está en los conciertos Será una cosa que Yo que sé Si estás en Bilbao Y te dice Fito Que oye Pues venga encantado ¿Sabes? O sea que no es una cosa que preparas Y llamas Oye y vas a venir aquí y tal No sé qué O sea No sé Creo que es algo más natural Perfecto Y para terminar Contadme un poco sobre vuestros futuros proyectos ¿Podremos hablar en un futuro cercano de un próximo disco? Sí La idea que tenemos es lanzar un nuevo EP en septiembre Con tres canciones más Y en A principio del año que viene Editar un disco ya completo Que incluirá los dos EPs anteriores Más varias canciones nuevas Vale pues muchísimas gracias chicos Esto es todo Aprendo la lección de carrerilla Que echar de más está injustificando Jugábamos al juego de la silla Y me quedé colgado Al fondo ya se empieza a ver la orilla Pero me va a costar llegar a nada Después de media vida despistado Se funden las bombillas Se funden las bombillas Y todo es lo contrario de ninguno Que juntos somos más Que dos más dos son uno Vaya silencio más inoportuno Para, para intentar Correr detrás del humo Busco palabras para un buen relato Partículas de arena En el desierto Pensé que esto saldría más barato Pero ahora he descubierto Que ya he gastado tanto los zapatos Que solo soy un viejo entre los muertos Me extraño tanto cuando me despierto Y veo nuestro retrato Y todo es lo contrario de ninguno Que juntos somos más Que dos más dos son uno Taché silencio más inoportuno Para, para intentar Correr detrás del humo Vaya silencio más inoportuno Para, para intentar Correr detrás del humo Que en esta realidad tan incompleta Me aburro y se hace eterno cada viaje Procuro colocar bien la maleta Para que todo encaje Para que todo encaje Y todo es lo contrario de ninguno Que juntos somos más Que dos más dos son uno Taché silencio más inoportuno Para, para intentar Correr detrás del humo Y somos lo contrario de ninguno Que juntos todo es más Que dos más dos son uno Taché silencio más inoportuno Parar, para intentar Correr detrás del humo Parar, para intentar Correr detrás del humo 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 Correr detrás del humo